¡Gracias! Siempre los obstáculos, ni siquiera soy yo Nunca los veré que hay que hacer para poder reírme de todo Todo lo que quiero se viene abajo y se cae a pedazos Todo lo que quiero se viene abajo y se cae a pedazos como la destrucción Hoy hay destrucción, tu arma no es tu asada Hoy hay destrucción, nunca acabará Todo lo que quiero se viene abajo y se cae a pedazos Todo lo que quiero se viene abajo y se cae a pedazos como la destrucción Todo lo que veo lo rompo Quiero decirte perdón por todo Yo sé que fue lo mejor Estoy muy dolido por lo que pasó Quiero decirte que te extraño Que la distancia nunca se para lo que yo siento Hoy quiero decirte ¡Te necesito! ¡Te necesito! ¡Te necesito! ¡Te necesito! ¡Te necesito! ¡A mi lado! ¡Te necesito! ¡Te necesito! ¡Te necesito! ¡A mi lado! ¡A mi lado! ¡Suscríbete al canal! 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 Mismo estoy enfermo y toxicado La solución es seguir La solución es dejar atrás Dejar atrás Todo esto Por donde empezar No hay lugar En donde seas salvo En donde puedas salir Por donde empezar No hay lugar En donde seas salvo No hay lugar En donde seas salvo No hay lugar 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 También por detrás Lo estás Me robaste lo mío Nunca te perdonaré ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero verte, tenerte, metiendo todos los demás No, 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 no No entiendo cómo esto sucedió Si al final somos lo que siempre quisimos ser Todo el tiempo me pregunto esto Reacciono hasta que vuelvo a caer Al ver tu rostro con destruye Me hundo en mis pensamientos No cogeré todo lo que sucedió En este lugar no encuentro atrás Tal vez sea tarde, tal vez ya no El tiempo da la solución Tal vez sea tarde, tal vez ya no Nunca sabemos qué es lo que sucedió No nos dimos cuenta de que el tiempo se perdió Si todo esto pasó por una razón La verdad es muy difícil de encontrar Todo este desastre lo causaste en este lugar Al ver tu rostro con destruye Me hundo en mis pensamientos Me hundo en mis pensamientos No nos dimos cuenta de que el tiempo se perdió Pone en mis pensamientos No nos dimos cuenta de que el tiempo se perdió Gracias.